Noticia de última hora. Perú se queda sin presidente. Hace tan solo unos momentos, el Congreso de Perú ha destituido al presidente Martín Vizcarra, después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moral, y de esta manera fue echado del cargo. Con 105 votos a favor, se aprobó la moción para sacar a este presidente, por las acusaciones que aseguraban que había cometido actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua, esto de 2011 al 2014. Con los 105 votos a favor, se superó el número de apoyos que exige la Constitución, los cuales son 87 sobre 130 diputados, y automáticamente Martín Vizcarra fue despojado de su poder. De esta manera, los parlamentarios declararon la permanente incapacidad moral del presidente, y por eso quedó vacante la presidencia de la República de Perú. Tras esta decisión, se da la sucesión presidencial, tal cual lo dice la Constitución. Es por eso que actualmente, aunque la presidencia está vacante, va a terminar recayendo en el presidente del Congreso, Manuel Merino. Esta decisión del Congreso resulta completamente sorpresiva, pues aunque se sabía que varios legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, parecía que no se iban a lograr los votos necesarios. Pero no solo se lograron, sino se rebasaron. Vizcarra, tal y como lo había prometido, se ha presentado el día de hoy por la mañana en el debate para presentar su defensa, y allí negó haber recibido cualquier tipo de soborno, y criticó duramente el proceso. Él dijo, y lo cito, No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá, porque no ha cometido un delito, no ha cobrado soborno, son hechos falsos, no corroborados. Sin embargo, tiempo después, todos los partidos del Congreso se mostraron desde un inicio muy hostiles al mandatario, y ahí fue acusado de mentiroso, inmoral, corrupto, y de ser de hecho el responsable de todos los problemas políticos que vive el país. También muchos diputados dijeron que ellos iban a votar por el país, y no iban a estar bajo presiones ni cálculos políticos. De esta manera estaban rechazando los pedidos de calma y de responsabilidad que medios de comunicación, empresas y asociaciones civiles habían pedido, diciendo que la caída del presidente iba a causar muchos problemas en Perú. Al final esto demostró que el presidente de Perú estaba completamente solo, ya que nadie lo apoyó. Incluso los pocos diputados que votaron por mantenerlo en el poder, diciendo que todos los delitos que lo acusaban eran reales. Es así que hace unos momentos Perú se quedó sin presidente, y es que el Congreso lo sacó porque lo acusan de corrupto. Él lo negó, pero no tiene apoyo de nadie. Es así que esto ha encendido las alarmas en Perú, ya que no se sabe lo que va a ocurrir, y por eso el mundo está en alerta. Desde aquí en lo personal, le mando un fuerte apoyo a toda la gente de Perú. Esperemos que todo salga bien, ya que además de la crisis mundial, de salud y económica, llega a esto. Esperemos que el proceso de cambio se dé en paz, y que todo salga bien para el país, pero sobre todo para la buena gente de Perú, ya que es un gran pueblo. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.